Vale, última guía del Den Ring que hago para el canal, porque lo que está pasando con el Den Ring no tiene puto sentido, no me ha pasado en 8 años que llevo subiendo videogames a YouTube, y bueno, los que seáis ya veteranos en el canal, pues ya sabéis que aquí hemos subido de todo, siempre ha habido gilipollas en los comentarios, pero no a este nivel, como lo que está pasando últimamente con el Den Ring. Y es que, bueno, ya sabéis que la comunidad Souls es la polla entre ellos, pero como te hagas un boss un poquito overlevel o simplemente jugas como quieras tú jugar, usando el mímico o como te salga a ti del culo o del chuchu, pues ya mal, mal, dislike, hate, y bueno, en este tutorial os voy a enseñar como conseguir la Claymore. Hemos venido al sur, a lo más al sur posible, esto es el Negro Limbo, pues al sur tenéis el puentecillo este, y al final pues está el Castillo de Morne. El Castillo de Morne, donde, por lo general, se suele pasar así rápido e ir para allá, ¿no? A tiro hecho, pero aquí todo el rato, fijaros que nos hemos pasado ya el juego, y estaba aquí, la maldita Claymore. Vale, me la voy a equipar para verla, aunque ya tarde, ¿no? Ya me he pasado el juego, ya la Claymore no le voy a dar mucha utilidad, pero como curiosidad, para todo aquel que la busque, pues hasta aquí. Ahora bien, si ha venido al tutorial de la Claymore, y quieres la Claymore y ya está, ya te puedes ir. Si quieres escuchar mi opinión del juego, y no sé qué y no sé cuánto, pues te puedes quedar, porque yo me voy a dar aquí unas vueltecitas, pegando con la Claymore, y explicando, pues un poquito con lo que he empezado el vídeo, ¿no? Con el tema de que mucho hate por parte del público, ¿no? He hecho ya en un mes, he hecho 46 guías, y siempre tienen que venir tontitos nuevos a decir, no, es que, claro, la guía dura 7 minutos, no vas al grano, bueno, no voy al grano primero, es mi canal, ¿vale? Eso, de base, es mi canal, hablo lo que quiero, comento lo que quiero, me tardo lo que quiero, porque no tengo por qué editar los vídeos, si el camino son 2 minutos de punto A a punto B, o te pones el vídeo en X2, o te comes los 2 minutos como me los he comido yo. El juego, pues tiene su timing, ¿no? Para las cosas, ir de punto A a punto B, si no lo quieres avanzar tú, no te lo voy a avanzar yo en la edición, habiendo las herramientas que no había hace 10 años, hace 10 años, en YouTube tú subías un vídeo, y te lo tenías que comer, porque no había velocidad X2, no había nada, no había las facilidades que ahora se ponen, ¿vale? El juego, opinión del juego, el juego maravilloso, el juego no tengo queja ninguna, el juego es para todo tipo de jugador, ahora bien, hay bosses que son muy difíciles, sí, pero esto es como cualquier RPG, si ves que no puedes contra un boss, pues igual te tienes que informar sobre qué arma llevar, o cómo poder hacer más daño con tu build, o subiendo de nivel, ahora en este juego, cosa que no ha habido hasta ahora, creo, el tema de que puedas revivir, ¿vale? O sea, tú, pongamos que eres nivel 100, y te has subido, lo que explicaba siempre, te has subido resistencia, ¿por qué? Porque eres tonto, y te has estado jugando 100 niveles, y te has estado subiendo la barra de estamina, porque, no sé, te haga un lapso cerebral, y no quieres subir fuerza ni destreza, ¿vale? Es otra forma, es una forma viable de jugar, muy noob, pero, en este juego puedes renacer, y acomodarte las estadísticas de nuevo, así que, eso es un punto a favor, por si cometes cagadas, como las he cometido yo en esta serie, porque, ah, necesito 22 de inteligencia para poder llevar este arma. Bueno, en cualquier caso, el juego, muy bien, tiene muchos sitios secretos, lo cual mola, y aunque te pienses que has descubierto todo, siempre va a haber algo, por lo que quiera regresar a las zonas e investigar más. El juego, muy bien. Ahora bien, la comunidad, los trozos de mierda que me están llegando a los comentarios, o la cantidad ingente de dislikes que has recibido durante los 35 episodios de la serie, más las guías, porque, oh, claro, es spoiler, ¿cómo osas tú ir más avanzado que yo en mi partida? Nadie te obliga a ver los vídeos, y si ves un vídeo, y por lo que sea, estoy explicando otra cosa que no es, es mi putísimo canal, no tienes por qué dejar ahí tus zarpas de hater de mierda, nada más que porque estoy hablando de un tema que no tiene nada que ver con el vídeo. Yo hablo a mis vídeos, y a mis suscriptores, y a mi gente, y tú eres un puto random que no pinta nada en el canal, pues, obviamente, no me dirijo a ti, saco de estiércol, ¿vale? Así que... Lo he pasado bastante mal, porque tú empiezas una serie con ilusión y ganas de ayudar a la gente, que al final una guía es para ayudar. Y si tú das la mano y lo que recibes es puta mierda de trozos de estiércol, pues, normal que cabree, ¿no? Y luego, aparte, otro tema, los streamers, ¿habéis visto que los streamers en sus canales ponen, no, Back City, no, no me contéis nada del juego, no quiero saber. Ahora bien, si tú dices, oh, podrías usar, qué sé yo, la curación de señor, porque eso te recupera vida. ¿La tienes? Y te borran el comentario, te bloquean del canal, te... para siempre, todo baneado. Ahora bien, llega el suscriptor de pago a su canal, oye, ¿cómo has conseguido esa espada? Yo no la tengo. Ah, pues he empezado la misión de Rani, primero tienes que ir aquí, luego tienes que ir allí, luego te dan este objeto, vas a esta torre, la volteas, no sé qué, consigues esto, no sé cuánto, y ya estás spoileando tú a, qué sé yo, mil personas, dos mil, las que tengas en el directo, nada más que porque un tío que te paga la mensualidad, te da de comer, te ha preguntado algo que a lo mejor al resto no le interesa ni que respondas, porque han entrado justo a tu directo, porque estás en un punto del juego, pues que a lo mejor lo que has tenido que hacer, no lo han querido ver, por eso no han entrado, y cuando estás haciendo otra cosa que no tiene nada que ver con la misión para conseguir esa mierda de espada o lo que sea que lleves, pues entran al día siguiente porque no quieren spoilearse esa misión y llegas tú nada más que porque te ha preguntado uno que te da de comer, pues ya le respondes con pelos y señales, pero luego, claro, luego no me digáis nada, no me digáis nada, no me quiero equipar un sello para encantar mi arma, ese tipo de tonterías no las aguantas, así que por suerte para mí este es el último vídeo del Den Ring que subo, el juego ya me lo he pasado, me lo he fumado de arriba a abajo, me he hecho los dragones secretos, seguramente me falten más secretos o seguramente aparte el juego hasta que salgan los DLCs o hasta que lo terminan de arreglar, porque esa es otra, en cuanto a experiencia de juego dependerá mucho de la gente y de cuándo llega el juego, porque el juego ha salido roto como las mierdas, ya sabéis cómo va esto, ¿no? si PlayStation compra bueno, no es que compre los derechos como tal, pero sí que unta más a la empresa que ha hecho el juego, pues puede permitirse lujos como de que en PC salga roto, que es el caso, o que en Xbox salga a 40 FPS gameplay 5 a 60, cosas que tienen que corregir con parches porque son problemas no sé si de desarrollo, que no creo, pero es problema de maletines, como dice el señor Calvo, es Aslandia, ¿no? es problema de que tiene un tema pues tiene la mejor versión, ¿no? aunque sea temporal, porque luego eso obviamente el público se va a quejar y tienen que arreglarlo pero empecé a salir como las mierdas, ¿vale? me refiero, a lo mejor esta parte del necrolimbo, la mitad te va perfecto, luego si llegas aquí abajo y empieza a llover la gráfica se pone a cocer cuando no debería, luego igual por aquí te va perfecto o incluso a menos temperatura de lo normal la gráfica no está forzando pero luego llegas aquí con la mierda de la niebla más de lo mismo la gráfica cociendo luego pasas aquí y normal luego a lo mejor por aquí te crasea un montón de cosas que espero que vayan arreglando van saliendo parches eso sí es verdad ya os conté el tema de que por aquí antes se podía pillar un anillo luego metieron un parche con un anillo no un talismán metieron un parche y luego a la que te acercabas a esta zona te mataba solo luego ibas por aquí por Kaelic y otro craseo bueno cosas sin sentido que tienen que arreglar y poco a poco lo irán arreglando eso sí mientras tanto compraros la Play 5 que es la mejor la mejor versión la única que va a 60 FPS bueno ya sabéis como va esto de los videojuegos pasó igual con Resident Evil 3 Remake que en Xbox Series X iba con caída de FPS pero vosotros pensáis en serio que una consola con una 3070 va a tener caídas con ese juego que lo mueve casi cualquier gráfica actual vaya así que pues eso espero que os haya molado la serie las guías os hayan sido útiles y a los haters de mierda pues que os den por el puto culo o sea yo las guías no las hago para complacer a nadie son para ayudar concepto de ayudar tú das la mano y te cagan encima pues lo normal es cagarse en todos vuestros putísimos muertos no digo yo llevaré yo la razón por lo menos no si te intento ayudar aunque sean 6 minutos 7, 4 los que dure el video incluso uno subí un video que era un clip de un episodio donde conseguimos un medallón y claro como dura menos de un minuto nada más que consigues el ítem y y enseñas el mapa que es lo que se tarda se puede tardar si te lo propones 30 segundos ahora bien a lo mejor en ese video has spoileado que pasa no se que en la capital sin darte cuenta y ala dislike nadie os obliga a ver los videos si es que para que me molesto yo en hablar con niños ratón de verdad gracias